¡Hola comunidad universitaria! Bienvenidos a la nueva edición de UDMACH Informa. Organizaciones de la ciudad de pasaje rindieron homenaje al rector y vice-rector académica de nuestra Universidad Técnica de Machaela. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión núcleo el oro del Cantón Pasaje, entre otras instituciones y organizaciones sociales, rindieron homenaje al doctor César Quesada Bat y a la doctora Marilis Borges Herrera, autoridades de la Universidad Técnica de Machaela, el pasado viernes 15 de septiembre. El reconocimiento en mención se debe al trabajo realizado por ambos ciudadanos oriundos de pasaje, en favor de la institución a la que representan, y por su reciente reelección como autoridades del alma mater local. El homenaje se llevó a cabo a partir de las 19 horas en el Teatro Público Alejandro Campo Verde Andrade de la Casa de la Cultura Núcleo de Pasaje, actual que asistieron representantes de diferentes entidades públicas y privadas, organizaciones sociales, gremios profesionales y autoridades civiles y militares de la ciudad y la provincia. El rector César Quesada Bat entregó uniformes a trabajadoras de la Universidad Técnica de Machaela. El pasado viernes 15 de septiembre se realizó la entrega oficial de equipos de seguridad y prendas de protección, que serán utilizados por los 124 obreros pertenecientes al Sindicato General de Trabajadores de la Universidad Técnica de Machaela, por parte del rector César Quesada Bat, donde estuvieron el doctor Johnny Pérez, vicerector administrativo, Samuel Valdivieso, director administrativo, la ingeniera Liliana Campo Verde, delegada por la Unidad de Talento Humano y los miembros de la directiva del Sindicato General. El licenciado Ernesto Correa, jefe de la Unidad de Salud y Seguridad de G-Trabajo, detalló la utilización respectiva de los implementos de seguridad a utilizarse en las labores diarias realizadas por los obreros. Quiero felicitar a las autoridades de nuestra institución por acoger una recomendación de la Unidad de Seguridad, Salud y Riesgos del Trabajo. Dentro de ellas, nuestras competencias están en prevenir riesgos futuros, compañeros, prevenir nuestra salud, la integridad y el bienestar de cada uno de los trabajadores. Previo a la entrega de los implementos, el ingeniero César Quesada instó a los trabajadores a la utilización de los uniformes y los respectivos accesorios de seguridad sugeridos, con el objetivo de precautelar la integridad de todos los trabajadores de la institución. La universidad tiene que buscar siempre el mejoramiento de cada uno de ustedes en diferentes aspectos, en el aspecto personal con capacitación, en el aspecto de seguridad, como ahora podemos ver aquí los distintos modelos que tenemos aquí a la izquierda, para que ustedes puedan usar el uniforme y evitar algún tipo de accidente. El accidente ya se da igual a ser humano, ya se da igual a ustedes y, consecuentemente, muchas veces a la familia. Nadie quiere que ustedes tengan un accidente y por eso es que debemos cumplir con todo el estipulado. Hay muchas cosas más que voy memorando en el propio... La Unidad Académica de Ingeniería Civil celebró concesión solemne a sus creación. Concesión solemne y conmemorativa, la Unidad Académica de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica de Machala culminó el lunes 18 de septiembre sus actividades por los 44 años de creación, donde se entregaron reconocimientos a docentes, empleados, trabajadores y estudiantes. El acto inició a las 10 horas 30 en el Salón Auditorio Principal de la Universidad Técnica de Machala, con la presencia de la doctora Marilis Borgerrera, vicerrectora académica, doctor Johnny Pérez Rodríguez, vicerrector administrativo. En el evento de conmemoración se entregaron menciones de honor y reconocimientos a los mejores estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil y de Ingeniería de Sistemas. Asimismo, se entregaron reconocimientos a las mejores egresadas de ambas carreras. Fue el caso de Erika Bacastella Belmuda, quien fue la mejor egresada de Ingeniería de Sistemas y mejor egresada de la Unidad Académica de Ingeniería Civil. Por otra parte, se entregaron preseas al doctor César Quesada Abad, doctora Marilis Borgerrera y doctor Johnny Pérez Rodríguez, al liderazgo universitario, a la excelencia académica y a la gestión y colaboración respectivamente. De igual manera, se concedieron reconocimientos a los profesores mejores puntuados en la evaluación docente, a empleados con 25 y 15 años de servicio, a los ganadores de los diferentes concursos realizados y una mención especial al ingeniero Francisco Vera, que se acogió a la jubilación voluntaria. Inició semana de capacitación para los docentes de la UDMACH. Bueno, el objetivo es de tener una profesionalización en cuanto a instrumentos del aula virtual, el manejo del software en el aula, como un recurso necesario para el campo docente, para que nuestro proceso sea más efectivo y cumpla los estándares de calidad que exige la universidad. Es de alto nivel de actualización en el manejo del aula virtual, eso permite tener un mejor desempeño en los aprendizajes de los estudiantes. Ayer fue de 1 a 10, se lo cualificaría de 10, tanto la capacitación como el aprendizaje nuestro. Por lo tanto, de eso reconozco que ha sido bien enfocado la propuesta de capacitación. Y es así como hemos llegado al final de este informativo semanal UDMACH informa. Los vemos en una próxima entrega. ¡Hasta pronto! Vircón, Dirección de Comunicación